Música Como una casa rica, que la sienta a la rosita Por ti no toco la fuerza, le respondieron ahorita, para parecer risco Una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver al carretonero Música Como una casa rica, que la sienta a la rosita Música Cuatro bandas se dejó, que fui tu esposo primero No cambiaste tu proteína, que tiene mucho dinero No cambiaste tu proteína, que la sienta a la rosita Que la sienta a la rosita, que la sienta a la rosita Música Música Como una pista a la escuadra, del morral que ella traía Música Antes que muriera tu hijo, la jure te encontraría Música Pero lo que si no se fue, que después te mataría Música Esparon seis brazos, en el cuerpo de la señora Música Tu amante tiene dinero, para que te entierro ahora Que a mi hijo trae su papel, solo falta es tu traidora Música A mi que me hizo un calmante, hablo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se la cerraba con firmeza Después levanto su brazo, y le disparo en la cabeza Música Algo que estaban por ahí pidiendo, seguro que si la rosita que le gustan los corridos Música 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 Música